Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se fusca, por más que se toca Tú duermes conmigo, todas las noches Te quedas con yo, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces me grueso, borracho de angustias Te lleno de huesos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces de mí, lo callaba y ausente Y sufren silencio como tanta gente Quisiera gritarte, que duermo contigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa, y a los sufrimientos Como las palabras, se las lleva el viento Por eso te deseo, borracho de angustias Te quiero de huesos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Y abrazo a mi pecho, me duermo contigo Mas luego despierto, tú no estás conmigo Solo está Y en suflísimo Que si aún está Me flye Me interesa Y yo sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, tengo en la vida por quien viví Amo y me amas y nunca más estaré, solo y triste otra vez Y yo sufrí y lloré, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor, que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y tanto amor Vivo enamorado, vivo enamorado, que feliz estoy Y a poder olvidar, que a todo el pasado, ya decirle adiós ¡Oh, oh, oh, oh! Ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y por tu amor Mil gracias por tanto y por tu amor Mil gracias por tanto y por tu amor Yo le dije odio Yo le dije odio Yo le dije odio